Buenas noches, profesor. Muy bien, buenas noches, jóvenes. Bueno, bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestro módulo. A ver, vamos a esperar que vengan... Muy bien, a ver. Entonces, muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches, disculpen. Voy a empezar indicándoles lo siguiente. Observen su pantalla, por favor. Ya somos 28 en línea. Ya, ¿han visto el registro de notas? ¿Sí? ¿Lo han logrado ver? Bueno, acá lo estoy mostrando nuevamente. Estas son notas de Classroom. Son notas de Classroom. El archivo de Word. Algunos no tienen nota porque no han enviado sus trabajos. Una cosa son las notas por Classroom. Y otra cosa son las notas que tú puedes generarte. A ver. Están observando el WhatsApp del grupo. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ya miren, yo los felicito a todos los compañeros que han enviado su evidencia. Estoy mostrándoles aquí. Esta es la manera. Me han enviado sus pantallazos. De esta forma. Disculpe, no veo mi nombre en la tabla de notas. Ya, miren, les estoy explicando. Este pantallazo de WhatsApp son las notas prácticas. ¿Ya? Acá yo voy a consignarte tu nota práctica. Todas las evidencias que me brindes son notas prácticas. El día de hoy estuve revisando el Classroom. Y en el Classroom lo que veo es esto, ¿no? Que son las notas de Word. El Classroom, voy a mostrarles nuevamente el día de hoy cómo funciona para que ya nadie tenga alguna observación con respecto al Classroom. Pero lo primero que estoy observando en Classroom, y en Classroom sí va a ser un inconveniente, es que los que están de color amarillo están entrando con una cuenta personal. Los que están de forma normal es porque tienen el correo corporativo. Los que tengan cuenta personal, por favor, Classroom no va a procesar sus notas. Si me siguen ingresando con su cuenta personal a Classroom y me siguen haciendo sus trabajos, en realidad al final cuando saquen mis promedios no se van a poder procesar sus notas. Yo les he brindado a todos ustedes sus correos corporativos, a todos. Y les dije, si a alguien le falta o no puede ingresar, me avisa para ayudarlo. Entonces, les estoy avisando con tiempo. Muchos tienen nota por ahora, pero después, Classroom no va a procesar sus promedios si no entran con el correo corporativo. ¿Ya? Entonces, estoy avisando, por favor. Profe, una pregunta. Sí. Sí, yo la primera vez entré con mi correo, pero luego salí y volví a entrar. Y ahí que veo en la lista, están los dos, mis dos correos, el correo corporativo y el mío están ahí en la lista. Bueno, trabaja solamente enviando tus trabajos con tu correo corporativo, ¿ya? El otro ya no lo utilices. Ya, cuando yo vea que el otro ya no tiene ningún tipo de actividad, yo lo voy a quitar de Classroom. Todavía no estoy quitando ningún correo de Classroom, pero ya el día lunes ya voy a empezar a depurar el Classroom, porque solamente van a estar los que deben estar, los que asisten, los que hacen sus trabajos y participan, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, echa la aclaración, por favor, a ver si por ahí actualizan sus correos corporativos. Bien. Hoy día vamos a tener una sesión sencilla, pero igual con bastante atención de parte de ustedes. Entonces, es lo que les voy a solicitar. Veamos. Ya. Entonces. ¿Qué sucede? Atentos, abran todos su Corel Draw. Tengan su Corel Draw abierto. Tengan su Corel Draw abierto, porque vamos a empezar con el primer ejercicio de hoy, que les va a servir para hacer la tarea, porque el mismo ejercicio es la tarea. En Classroom ya he subido la tercera actividad, la tercera clase, la que vamos a desarrollar en estos momentos. Classroom ya tiene, jóvenes, Classroom ya tiene la actividad que tenemos que desarrollar, ya la tiene. El detalle está en que simplemente tienes que observar la clase de hoy y aplicarla. ¿De qué se trata? Ahora sí, todos atentos. Mucha atención, por favor, mucha atención. Tensión no, atención, con lo que les voy a mostrar en pantalla. Bueno, ya. Veamos, miren. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Observen a la una, dos y tres. Atentos ahí. Práctica, en este caso la número dos. Tarjeta de presentación se llama. ¿Todos lo tienen a la vista? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Ya? ¿De qué se trata? El día de hoy vamos a diseñar nuestras tarjetas de presentación estándares, las tarjetas que uno siempre va a utilizar cuando quiera dar sus datos. De repente quieres brindarle un servicio o quieres presentarte a ti mismo como un profesional, diseñas tu tarjeta de presentación. Y vamos a darle tamaños específicos y reales como los que utiliza cualquier imprenta. ¿Correcto? Todos los pasos están en este archivo PDF. Y este archivo PDF lo encuentras, lo vas a encontrar en tu Classroom. ¿Ya? En el Classroom está colgado este archivo de ejemplo. Bien. Entonces vamos a desarrollarlo. Primer paso, paso número uno. Siempre por favor, cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengas, me avisas para poder clarificarlo en el instante. Y ahí no esperar a último momento. Primer paso para abrir Corel. Hacemos Windows R. Windows R, como vimos en la primera clase. Y aparece mi ventanita de ejecutar. Cuando aparece mi ventanita de ejecutar, ¿qué es lo que escribo acá? A ver, ¿quién me dice? Ya tengo acá las intervenciones. Corel. Corel. B-R-B-W. Muy bien, María. Corel-D-R-B-W. Exactamente. Windows R, Corel-D-R-B-W. Y le doy aceptar. Cuando eso sucede, empieza a abrirse mi Corel Draw. Cualquier versión que tenga. Salvo las portables, ¿no? Las portables sí tienes que darle doble clic. Una vez hecho esto, ¿qué me dice nuestro libro? Nuestro manual. Dice, paso número dos. Clic en el menú archivo, nuevo, aceptar. Muy bien. Acá le doy clic a archivo, nuevo, y luego en esta ventanita le doy a aceptar. Y se va a abrir mi página en blanco de Corel. Continuamos. Me dice, paso tres. Clic en el menú diseño, preparar página. Muy bien. Entonces me voy a Corel. Arriba está el menú diseño. Y bajo hasta la opción que se llama, preparar página. Me están siguiendo, los que tengan computadora, síganme por favor. Porque después les voy a pedir que me presenten su pantalla. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, diseño, presentar página. O preparar página. Y sale esta ventanita de preparación de página en donde yo voy a configurar un par de datos nada más. Profesor, disculpe, a mí no me sale preparar página. A ver, arriba, ¿qué menú tienes? A mí tampoco, profesor. Profesor, disculpe, el mío está en inglés todo. Bien, vamos a ver. Profesor, disculpe, el diseño de página. El diseño de página, ¿es igual? Ingresen ahí. Diseño de página. Ajá. Ok. Debe salirles esta ventanita que estoy mostrándoles aquí. Diseño de página. ¿Listo? ¿Lo encontraron? Sí, ya entramos. Sí, pero sí salió. Perfecto. Como les digo, las versiones de Corel no son distintas completamente. Tienen características similares que les van a poder hacer que se ubiquen. En lo que sale en inglés, busquen Design. Y en Design van a encontrar, en esta misma posición, diseño. Casi al final, preparar página. Page. ¿Ya? Listo. Es lo mismo que a darle directamente a lo que hicimos ayer. Es lo mismo, sino que vamos a seguir los pasos que nos presenta el manual. Una vez que está esta ventanita, seguimos con el manual. Me dice, colocar las siguientes medidas. Observa. Ancho, 90. Alto, 50. Y todo en milímetros. Y en resolución, 300 ppp, que son píxeles por pulgada. 90 por 50. En ancho, pongo acá, borro esto y escribo 90. Y en alto, 50. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerlo en posición horizontal. Horizontal. Porque una tarjetita, esta es la medida estándar de una tarjeta de presentación. 90 milímetros por 50 milímetros. 90 de ancho por 50 de alto en forma horizontal. ¿Ya está? 300 píxeles por pulgada. Que acá me está hablando de la resolución que va a tener este diseño. La resolución la vamos a explicar posteriormente. ¿Ya? Que es un concepto muy importante en diseño gráfico. Que se refiere a la calidad y a la nitidez que debe tener un archivo de diseño. Más lo aplicamos en lo que es trabajo con imágenes de mapa de EITS. Luego lo vamos a explicar al detenimiento. Configuro estas opciones y le doy clic al botón aceptar. Aceptar. Y ya está. Miren. Ya tomo esta posición más pequeña. ¿Por qué? Porque he reducido el tamaño. Era más grande. Era A4. Ahora ya no es A4. Ahora es solamente como una tarjetita pequeña. En una hoja A4 entran aproximadamente 10 tarjetitas de esta. Pero yo no voy a diseñar a esta altura. No voy a diseñar a esta distancia. Pregunto yo. ¿Qué me dice? ¿Qué hago para poder acercarme y diseñar mejor? Zoom. La herramienta Zoom. Muy bien. Voy a utilizar la herramienta Zoom. ¿Alguien me está hablando? No tengo el tamaño de página puesto ya 90, 50, pero no tengo la ventanita de aceptar. Debe ser ok. Ok. Ok es aceptar. Ok es aceptar. ¿Sí? Debe ser ok. Tengo mi herramienta Zoom aquí. Mi lupita. Le doy clic a la herramienta Zoom. Y luego arrastro. Arrastro por encima de la página. Y miren automáticamente ya me acerqué. Y ya tengo un buen panorama para poder hacer mi diseño. ¿Correcto? Bien. A ver cierro su micro por favor. Cierro su micro ya. Ya está. Ahora el diseño que voy a hacer es este. Este es el diseño que voy a hacer. ¿Correcto? Este diseñito es sumamente sencillo. Los pasos para hacer este diseño. Bueno el logotipo básicamente los vas a encontrar aquí en tu manual. Nosotros lo vamos a hacer directamente para lograr este logotipo. Porque este es un logotipo. Vamos a ver cómo se hace. Acá tengo entonces mi tarjeta de ejemplo. Que la he copiado para poder diseñarla mejor. ¿Ya? A ver cómo sería acá. Miren. Observen por favor. Hasta mi ejemplo. Trato de cuadrarlo. Trato de cuadrarlo. Trato de cuadrarlo para que me dé la misma proporción. Ya. ¿Cómo hago este logotipo? Voy a imitar este logotipo. Observa bien. Me acerco con zoom. Ven cómo estoy manejando el zoom. Me acerco. Me alejo. Me acerco. Me alejo. Para poder trabajarlo siempre de la manera más cómoda. No me trabajes así de lejos. No. Olvídate. Pobre de tu vista. Ya te dije. Trabájame siempre de cerca. Ya. En este caso lo primero que debo hacer y lo que voy a hacer está en su libro. Por si acaso. Pero igual. Hago un rectángulo. Herramienta rectángulo como la que vimos el día de ayer. Hago un rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora. Este rectángulo yo lo tengo que editar un poquito. Porque acá si ves. Es un rectángulo. Pero está inclinado. Esa inclinación se llama perfilado. Voy a perfilar esta figura de rectángulo. Todos los objetos se pueden perfilar. Vamos a perfilar. ¿Y cómo se hace el perfilado? Mira. Le doy clic aquí adentro. Primero un solo clic para que se seleccione. Y luego un clic en el medio. Y van a salir nuestras flechas de rotación y de perfilado. ¿A quién le voy a poner atención? A estas flechas que están una encima y otra abajo. Estas son las que me permiten hacer el perfilado. ¿Cómo las logro nuevamente? Arrastrándolo, profe. A la derecha. Muy bien. Como decía su compañera. Le doy un clic. Le doy otro clic. Y aparece acá mi perfilado. Me coloco aquí en el botón del perfilado. Y luego arrastro a la derecha. ¿Y qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es un rectángulo ya perfilado. Este rectángulo perfilado ya me sirve como base. Luego de tener este rectángulo perfilado, voy a hacer mis elipses. Las elipses, como ya hemos visto el día de ayer, las obtengo con la herramienta correspondiente. Dibujo una elipse primero acá. Y la trato de estirar para que tenga proporción con toda mi rectángulo. Ahí está. Esta es una elipse. Luego, puedo duplicar, pero voy a dibujar una más. En esta altura. Ya está. Muy bien. Listo. Ya tengo mis dos, mis tres objetos ahí. Un rectángulo y dos elipses. Ahora le voy a aplicar color. Le doy clic al rectángulo de fondo. Y le aplico un color. Color celeste. Todo se pinta, no hay problema. Luego le doy clic a la elipse siguiente y le doy color blanco. A la segunda elipse le doy clic y le doy color celeste. Y ya está. Ya tengo el logotipo. Pero hay un detalle que me incomoda y no me gusta. ¿Cuál es? A ver, ¿quién es observador comparando un logotipo con el otro? ¿Quién me recuerda? Los bordes. Los contornos. Los contornos o lo que conocemos como bordes. Acá no tiene, ya casi tiene. Yo no quiero que tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, pon atención. Debo quitarle estos contornos. Siempre voy a trabajar sin contornos. Es mucho más, mucho más estilístico. Tiene mucho más presentación. Trabajar sin contornos. ¿Cómo hago? Selecciono los tres objetos. De esta manera. Me coloco en esta posición y arrastro como si estuviera envolviéndolos a todos los objetos. Y luego suelto. Y todo está seleccionado. También vimos eso, cómo seleccionar todo a la vez, ¿no? Más rápido. Ya está. Una vez que he seleccionado todo, ¿a dónde voy a ir? Observen bien. Miren su paleta de colores. Vas a darte cuenta que aparece aquí. A ver. Se los voy a graficar mejor. ¿Ves esta X? O este cuadro blanco con una X. Se observa. Muy importante, ¿ah? Está justo al inicio de tu paleta de colores. Esto me quita contornos y me quita rellenos. Así es. Si tú le das clic izquierdo, te borra todos los rellenos. Si le das clic derecho, te borra todos los contornos. Vamos a probarlo. Mira. Observa. Ya está seleccionado todo mi objeto. Quiero quitarle los contornos. Me coloco aquí. En este botón. Y le doy clic derecho. Clic secundario. Clic derecho. Y miren qué sucede. ¿Qué sucedió? Los contornos ya se fueron. No están. Pero, ¿qué pasa si te equivocas? Si le das clic normal. Clic izquierdo. Cuando tú le das clic izquierdo, ¿qué se borró? ¿Qué se borró ahí? A ver. ¿Qué me dice? Los colores. Todo el color. El relleno. El relleno. El relleno. El relleno. El relleno. El relleno. No quiero borrar el relleno. Yo quiero borrar solo los contornos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono. Y le doy clic derecho. Y ahí está. Clic derecho. Y listo. Ahora, acá hay tres objetos. Si yo quiero arrastrarlo. Mira lo que va a pasar. Si yo lo arrastro, simplemente se va a arrastrar uno de ellos. Entonces, yo quiero que los tres se muevan igual y se arrastren igual y se puedan editar igual. Yo tengo que hacer que todos estos objetos sean uno solo. Y eso se llama agrupar. Y esto sí lo debes anotar. Agrupar. Anota, por favor. Agrupar objetos. Control. G. Para agrupar objetos, o sea, para hacer que varios objetos se conviertan en uno solo, haces la combinación de teclas Control-G. Para ser más detallados. Seleccionas. Seleccionar. Todos los objetos. Luego Control-G. ¿Ya? Ahí están los pasitos. Están también en el manual que te voy a colocar. Pero anótenlo también porque debes tener un cuaderno de anotaciones. Ya está. Vamos a agrupar este logotipo. Observen. Selecciono. 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 Y luego de seleccionar, hago Control-G. Y listo. Aparentemente no sucedió nada, pero ahora cuando le doy clic, mira, todo esto es uno solo. Y ya está agrupado. Y ya puedo moverlo a cualquier lugar. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor. Sí. Profesor. Sí. Teddy, dime. Sí, profesor. Disculpe. En la primera parte, cuando ya pongo el rectángulo en la hoja, me perdí esa parte para convertir el rectángulo en un paralogramos. Le doy un clic, le doy un clic, y luego le doy clic dentro del rectángulo, y aparecen acá los tiradores de perfilado. Me coloco en la parte superior, en esta posición, y lo arrastro a la derecha. Y como tú bien dices, ya se convierte en otra figura geométrica. ¿Correcto? ¿Ahora sí? Sí. Gracias. Les hago recordar que esta clase está siendo grabada, para que si por ahí te pierdes de algún paso, puedas verlo tranquilamente en la comodidad de tu casa en YouTube. Y lo puedas repetir cuantas veces desees, ¿ya? Profesor, disculpe. En el color, ¿cómo lo relleno? Cuando uno quiere rellenar un objeto, le da un clic al objeto, y en el lado derecho está la paleta de colores. Eliges el color que deseas, rojo, verde, naranja, marrón. Sí, pero se me pinta todo. Claro, no hay problema, mira. Se pinta todo. Pero es que podemos hacerlo de esta forma. Si yo hago mi elipse grande acá, y luego hago mi otra elipse pequeña acá, le doy clic a la primera, se pinta todo rojo, ¿no? No hay problema. Luego le doy clic aquí adentro a la segunda figura, lo pinto de blanco. Luego le doy clic aquí adentro a la tercera figura, y le doy clic a rojo. Y ya obtengo los colores, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Listo, entonces, ya está. Miren, combinando formas sencillas puedes lograr logotipos llamativos. Ya tenemos entonces esto que es bastante sencillo. Ahora, profesor, disculpe, disculpe, para quitarle el contorno, ahí me perdí yo, el contorno negro. Listo. Primer paso, selecciono todos los objetos, los selecciono, toditos los objetos, y en la parte derecha, donde está tu paleta de colores, vas a encontrar este botón. Acá le das clic derecho, clic derecho, acá le estoy señalando, ¿no? Clic derecho, no te confundas, le das clic derecho, mira qué sucede, chao, contorno, ¿ya? Se fueron los contornos, ¿correcto? Bien. Ok, gracias. Listo, seguimos avanzando entonces. Ahora, ¿cómo haremos el texto? El texto es bastante sencillo también, se trata de utilizar nuestra famosa herramienta de texto, que está aquí en el lado izquierdo, en la caja de herramientas. Herramienta de texto. Le doy un solo clic, un solo clic nada más. ¿Allo? Y luego acá, debajo, a ver, apague sus micros. Cintia, por favor, apágame el micro. Cintia. Sí. Acá, debajo del logotipo, le doy un clic y aparece el cursor. No arrastra, solamente le doy un clic, nada más, suficiente con eso. Y va a aparecer el cursor. Y escribo el texto que necesito, ¿no? Securitas, ya está. La recomendación es que cuando tú termines de escribir un texto, inmediatamente que terminas de escribir un texto, por favor, lo que debes hacer es darle clic a la herramienta selección. Siempre, siempre, cada vez que hagamos algún trabajo y se nos pierde el puntero, regresamos a la herramienta selección. Siempre, siempre nos va a salvar la herramienta selección. Le doy clic a la herramienta selección y ya está. Un texto en Corel Drown trabaja de manera muy flexible. Tú le das un clic y aparecen los tiradores con los cuales puedes agrandar el texto, reducirlo, trabajar con su ancho, trabajar con su alto, darle color con la paleta y muchas cosas más. Pero por ahora vamos a trabajar solamente con alto, ancho, color de relleno y también, obviamente, con los formatos que ya conocemos. Empezamos, empezando por el tipo de letra y hasta con lo que es la negrita cursiva y el subrayado. Empezamos con lo que es tipo de letra. Mira, seleccionamos el texto y nosotros vamos a poder aplicarle un tipo de letra. En este caso, la fuente es Arial. Le doy clic a la lista desplegable y vamos a encontrar un montón de fuentes. A ver, le vamos a dar Bauhaus para el ejemplo. Y así tengo mi texto, Bauhaus. Le doy colores. Bueno, en el ejemplo es color negro, le pongo color negrito. Sobre texto hay una clase, media clase completa sobre efectos de texto. El ejemplo solamente nos pide un texto plano, común y corriente. Y lo vamos a dejar así. Entonces, ya tenemos nuestro texto acá con ese tipo de letra. También cuando hablemos de texto vamos a hablar de las fuentes. Corel tiene un montón de fuentes que puedes elegir y encima de eso, Corel te permite descargar. Bueno, Corel no. Internet te permite descargar muchas fuentes que se instalan directamente en Corel. Fuentes muy llamativas. Todo tipo de fuentes puedes trabajarlas e instalarlas directamente a Corel. Ya, le he cambiado a otro tipo de fuente, este de acá. Y ahora sí, tenemos nuestro texto. Le doy Bolt, la B grande es Bolt de negrita. Y lo coloco en la parte inferior. Ya. No voy a hacer toda la tarjeta porque lo demás es sencillo y tú lo vas a terminar. Voy a hacer todo lo que corresponde a los rectángulos y el nombre del medio. Ya, para el ejemplo principal. Entonces, ahora me falta colocar los rectángulos. ¿Cuántos rectángulos veo acá? A ver, son dos rectángulos. Uno celeste y otro azul. Entonces, simplemente debo tener precisión al momento de... dibujar mis rectángulos. ¿De qué forma? Elijo la herramienta rectángulo en la parte izquierda y hago un rectángulo grande en primer lugar. El rectángulo grande va a ser para el color celeste. Lo pinto de celeste. Luego voy a hacer otro rectángulo. Puedo duplicarlo. Después vamos a ver cómo lo duplicamos rápidamente. Pero vamos a ir poco a poco. Hago otro rectángulo y a este rectángulo le doy color azul. Y ya está. Ya tengo ahí mis dos rectángulos. ¿Correcto? Ya tengo mis dos rectángulos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a reducir ligeramente para que podamos tener un poco más espacio. No me gusta algo de mis dos rectángulos. ¿Quién me puede decir qué es lo que...? En realidad no me gustan mucho las características cuando uno dibuja directamente. Pero ustedes dense cuenta. A ver, comparen estos dos rectángulos con estos dos de acá. Hay un elemento que debo quitar. Están unidos. No. Lo mismo que pasó con el... ¿El contorno? Exacto. Voy a eliminar los contornos. ¿Ya? ¿Cómo era? A ver, ¿quién me dice? Voluntario, voluntaria. Yo, profe. A ver, Fidelo. Se selecciona y luego el clic derecho de arriba, donde está el aspa, en la paleta. Bien. Selecciono acá mis dos objetos. Miren, selecciono los dos. Y le doy clic derecho al botón de eliminar... Este botón es botón de eliminar contornos y botón de eliminar rellenos. ¿Ya? Clic derecho. Y chao contornos. Ya está. Se ve mejor. Mucho mejor. Y para finalizar este parque, lo que voy a hacer... Profesor. Sí, dígame. Dígame. Profesor, y si el contorno le coloreamos igual que el mismo color del relleno, ¿no hay problema? Sí, también funciona. Dándole clic derecho. También funciona. Profesor, ¿dónde borra el contorno, por favor? A ver. Repito, el contorno se borra simplemente seleccionando ambos objetos. Y en la parte derecha está el botón de eliminar contornos. ¿Ya? Le doy clic derecho. ¿Por qué selecciono? Tú puedes darle el mismo color de contorno como dijo tu compañera. También lo puedes hacer. No, pero no. Pero si eres más radical, le quitas los contornos y chao, ¿no? En vez de estar eligiendo un objeto y otro objeto y darle su mismo color. Pero en ocasiones se usa. En ocasiones se usa. No hay problema. Bien. Entonces, una vez que ya he eliminado esto, voy a escribir el nombre. Dice, Ariel López Rosales, gerente. Pero yo no voy a escribir eso. Tú vas a escribir tus propios datos. Por ejemplo, a ver. En lista está... Daisy Sánchez. Veamos. Le doy un clic a la herramienta texto. Acá le doy un clic para que aparezca el cursor. Y escribo... Daisy Sánchez. Daisy Sánchez. Slash gerente. Tú vas a hacer eso con tu propio nombre. Una vez que se escribe así, lo reduces. Y lo colocas en la posición correcta, ¿no? Acá. ¿Correcto? Ahí lo colocas. Le das tu negrita. Y ya tienes el nombre escrito. Nada más. ¿Qué más? Bueno. Hemos hecho el esquema básico de una tarjeta. Lo que resta lo vas a hacer tú. Por ejemplo, aquí. Pic. Y luego escribes estos textos. ¿Y esta línea cómo se hace? La línea es sencilla. A ver, pon atención. La vas a hacer con la herramienta a mano alzada. O si no, con la herramienta línea de dos puntos. O pluma o bésil. Hay un montón de formas de hacer una simple línea. Y lo que vamos a hacer también, no solamente es dibujar la línea. Sino darle color a la línea. Y darle un relleno también a la línea. Dependiendo de lo que tú necesites. Ya, miren. Nosotros, por defecto, tenemos que Corel va a trabajar mucho con líneas y con formas. La línea puede ser de diversas maneras trazada. Y dependiendo del diseño. Si quieres una línea simple, le das clic al objeto mano alzada. Un clic. Luego aparece este cursor. Le das un solo clic. Y sueltas el mouse. Y observa qué sucede. El mouse lo tengo suelto. Solamente lo estoy moviendo. O sea, mi dedito no está sobre ningún botón del mouse. He dado un clic. Y lo estoy manejando así. Simplemente yo bajo. Lo hago recto. Y cuando ya lo tenga en una posición adecuada. Lo único que hago es le doy un clic. Y listo. Se dibujó mi línea. Ahí está mi línea. Esta línea, que es por más sencilla y simple que te parezca. Se puede manipular de muchas formas. En primer lugar. Le voy a dar un ancho de contorno. Ancho de pluma. Miren, en la parte superior. Cuando yo le doy clic a mi línea. En la parte superior aparecen las propiedades de la línea. Y una de esas propiedades es el ancho. El ancho del contorno lo voy a modificar así. Le doy clic a esta medida. Le elijo una medida más ancha. Y miren, ya se hizo más ancha. Esto es de un milímetro. De medio milímetro. Un poquito más. 0.75 milímetros. Ahí está. Listo. Lo reduzco un poco. Y ahora, ¿qué color le voy a dar a mi línea? La línea básicamente también es un contorno, por si acaso. La línea también es un contorno. ¿Cómo le doy color a un contorno? La misma lógica, miren. Ahora, para darle color a un contorno, le debo dar clic derecho. Clic derecho, pero a la paleta de colores. Mira, le doy clic derecho al color azul. Y el contorno se pintó de azul. Clic derecho a rojo, rojo. Clic derecho verde, verde. Amarillo, amarillo. Lo voy a dejar en azul. Y ya tengo mi línea. ¿Verdad? Bien. De esa forma dibujamos una línea. Tú te vas a encargar de terminar la tarjeta. Tú vas a encargarte de terminar la tarjetita. Lo demás es texto y líneas, nada más. Lo demás es texto y líneas. ¿Correcto? Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Preguntas? ¿Están ahí? A ver, ¿alguien me confirma, por favor? Todo bien, profesor. Todo claro. Todo bien. Se entiende. Está bien, está bien. Todo correcto. Ya, muy bien. Ya, nada más, chicos. Miren. Este es mi modelo. Pero, ¿qué sucede? En mi manual, en mi libro, yo ya diseñé, pero ahora voy a hacer a partir del paso número 9 en adelante. O sea, tú cuando hagas tu trabajo, vas a diseñarlo, lo terminas de diseñar y vas a hacer el paso 9 en adelante. ¿De qué se trata? Vamos a imprimir esta tarjeta. La vamos a imprimir. Imprimir en pantalla, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Observa. Paso 9 dice, clic en el menú archivo, presentación preliminar. Perfecto. Presentación preliminar. Le doy clic en archivo y bajo hasta donde dice presentación preliminar. Le doy un clic. Y aparece ahí presentación preliminar. Los que tengan, por favor, su Corel abierto. Dígame, ¿estamos o no estamos en el paso a paso? Manifiéstense, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, pero solo me falta el texto, no sé cómo ponerlo. Ya. Luego lo vemos, pero quiero que se encuentren acá, por favor, ¿sí? Sí, sí, ahí estoy. Perfecto. Eso es lo que, miren, jóvenes, para mí es muy, muy importante que la gran mayoría de ustedes, si no fuera todos, me tengan su Corelcito ahí abierto. Para que hagan los pasos junto a mí. Es como si estuviéramos en el aula, ¿no? Yo te estuviera enseñando en pantalla, en la pizarra, y tú lo estás haciendo en tu computadora. Es ideal eso, sería ideal. Entiendo que en algunos casos tal vez no se puede y lo veas la clase grabada, perfecto. Pero para mí es ideal que tengas tu Corelcito abierto y que hagas los pasos y la secuencia que yo te indico. Porque cuando me muestres tu pantalla, para mí va a ser una satisfacción ver que has logrado hacer el producto que estamos elaborando al final. Y eso me va a llenar de mucha alegría y voy a ser muy feliz. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces... Sí, profesor. Ya que estamos acá, vamos a continuar. Seguimos con nuestro procedimiento. Una vez que hemos hecho el paso 9, nos vamos con el paso 10. Dice, en caso de que la hoja apareciera en posición horizontal, realizar lo siguiente. Este es solo en caso que apareciera en posición horizontal. Pero igual vamos a realizarlo. Clic en el menú Configuración y luego Opción General. Acá está la ventana. Configuración General. Vamos a verla. Mira. Profesor, no se observa. No se observa, profesor. A ver, a ver. Los demás, ¿pueden observar mi pantalla, sí o no? No, profesor. No se ve nada. No, profesor. No se ve nada, profesor. Ok, momento. No, porque tú me has quitado si lo estás haciendo. Es bien, es que no, es que no. A ver, por favor. Ponen su micro. Ya. Ok, me están observando a mí, sí o no, ¿sí? Hola. No, profesor, no se ve. No, profesor, no se ve nada. Aparece todos los contratos. No se ve, profesor, no se ve. No se ve, XE. Ah, qué extraño. A ver, yo sí los estoy observando. Yo sí los veo. Yo sí los veo, profesor. A ver la luz. Hola. Se ve pantalla, se ve pantalla naranja. A usted lo veo, profesor. Ya, voy a intentar presentar de nuevo la pantalla, ¿ya? A ver. Sí, pantalla naranja. Ya, voy a intentar presentar de nuevo, por favor, atentos. Uno, dos y tres. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí. Ahora sí, profesor, ahora sí. Ya, muy bien. Está bien. Está bien, tienen que avisarme, si no voy a estar hablando en el aire, ¿ya? Ok, seguimos. Entonces, según lo que nos decía Manuel, digo, el manual, nosotros vamos a poder realizar nuestra secuencia dependiendo de los pasos. Y me dice, clic a configuración y luego general. Perfecto. Me voy arriba, donde dice configuración y luego elijo la opción general. General. No capitán ni coronel. General. Y ya está. Y aparece esta ventanita de opciones de impresión. Acá, lo único que tenemos que verificar, aquí en esta parte, es que en la opción página se debe abrir una lista. Esta es la opción página. A ver, acá está página. Si dice considerar orientación horizontal, tenemos que elegir usar predeterminado de impresión vertical. Esto es lo que debemos elegir. Muy bien, vamos a ver. En mi caso, ya está. Ahora, si tú lo tienes en horizontal, lo pones en vertical, por favor, ¿ya? Para que la página imprima en vertical. Es lo único. Nada más, lo único que debes fijarte en esta parte. Nada más debes fijarte en esta parte. Y luego le das clic al botón aceptar. Aquí está el botón aceptar. Como el mío estaba bien, no hay ningún cambio. Queda ahí como está. Continuamos. Luego dice, paso número 11. Clique en el botón herramienta de diseño, diseño de imposición. Este es el botón diseño de imposición. ¿Para qué me va a servir? Mira, observa lo que hace este botoncito muy interesante. Aquí está, diseño de imposición. Le doy un clic. ¿Y qué sucede? Tu tarjetita ahora se puso plomita. ¿Por qué? Porque voy a empezar a aumentar la cantidad de tarjetas en la impresión de esta página. Esta es la parte que utilizamos cuando imprimimos. En la parte superior vamos a colocar esta distribución. 2 por 5. Y mira lo que sucede. Subo. Y escribo. O simplemente le doy clic al botoncito hacia arriba. Número 2. Se duplicó. Pero aparte de eso, esto es una fila. Voy a duplicarlo, por favor. 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas. Y ya está. Cada uno de los rectángulos es una tarjeta. Y encima tú ves, tú ves por acá que están las figuras de unas tijeritas. Porque cuando uno imprime esto en serigrafía, lo tienes que recortar. Y ahorita vamos a poner las marcas de recortes. Pero ya la tijerita te da la idea de que lo vas a recortar. Lo que quiere decir que si lo mandas a imprimir, te van a salir no una tarjeta, sino cuántas. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas tarjetas van a salir ahí? 10. 10. 10. Exactamente. 10 tarjetas. Correcto. Entonces, continuamos. La hoja quedará de esta manera. Luego hay que ubicar las marcas para el corte. Marcas, ubicación de las marcas. Y luego vamos a colocar para que puedan cortarse. Aquí está. Clicar el botón de ubicación de las marcas. Listo. Aquí está. Se genera la ubicación de las marcas. Y aquí también le doy clic. ¿Y qué sucede? Mira. ¿Ves acá estas líneas que han salido alrededor? Esas líneas son las que te indican por dónde vas a cortar. Van a salir. Cuando tú imprimas el documento, van a salir. Y tú vas a poder guiarte para cortar. Corel te facilita todo. Cuando ya sale el producto, sale listo para cortar. Y ya está. Ya terminamos entonces. ¿Qué más? El documento se encuentra listo para imprimir. Perfecto. Ya está. Esto es lo que debemos obtener. Pregunto. ¿Los que tienen computadora ya han logrado llegar a esta parte? ¿Me cuentan, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Excelente. Ya mira. Ahora. Estamos en vista preliminar. ¿Qué pasa si yo salgo de vista preliminar? Mira. Le doy clic a donde dice archivo. Y en archivo le doy cerrar presentación preliminar. Mira lo que sucede. Aparece solamente una tarjeta. Y eso está bien. Porque tú has diseñado una tarjeta. Pero a través de las opciones de impresión, has hecho que en una página, esta misma tarjeta, este mismo diseño, pueda imprimirse de a 10. Porque tú no vas a imprimir, en una hoja no vas a imprimir una tarjetita, pues. Y tampoco la vas a duplicar a mano. Tú puedes usar este procedimiento para configurarlo y que pueda imprimirse en bloque. Incluso con sus marcas de impresión para el recorte final. Todo eso se hace en la vida real. Y lo tienes ahí pasito a pasito en este tutorial o en este documento que te he colgado en claro. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Para ir a la otra parte, ¿hasta ahí alguna consulta? Todo claro, profesor. Ya. Ahora viene la parte de la evidencia. Cuando tú termines de hacer ese trabajo, necesitamos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Lo siguiente. Mira. Primer paso. Vas a guardar este archivo. Lo vas a guardar. Para guardarlo, como dice mi Manuelito, lo vas a guardar ¿con qué nombre? Guardar con el nombre documento o con el nombre tarjeta 1. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Estoy en Corel, ya terminé mi trabajo. Me voy a archivo y luego la opción guardar como. Ya. Como te enseñamos en Windows, ¿no? Ahí está. ¿Dónde lo vamos a guardar? Lo voy a guardar en mi escritorio, para tenerlo a la mano. Escritorio. ¿Qué nombre le voy a poner? Tarjeta 1. Ojo. Acá sí quiero que pongas mucha atención. Los programas de diseño gráfico guardan sus archivos de primera instancia en un formato fuente. ¿Qué significa formato fuente? Que es el archivo original. Es el arte. Es un archivo directo del programa que lo originó. Por eso acá dice en tipo CDR CorelDRAWN. Todos los archivos generados en CorelDRAWN son CDR CorelDRAWN. Lo que quiere decir que solamente van a ser abiertos por este archivo o por este programa CorelDRAWN. Tú le das guardar. ¿Y qué es lo que observo? Mira. Observo que ya se guardó. Ya se guardó acá. Tarjeta 1. Ya se guardó. Está guardadito. Y arriba tengo también un archivo fuente. De su compañero Joseph que lo mandó por Classroom. Y lo descargué para visualizarlo mejor. Entonces, miren. Estos dos iconos son archivos fuente. Quiere decir que si tú les das doble clic, los vas a poder abrir y los vas a poder editar. Vas a poder cambiar color, cambiar texto, etc. Siempre y cuando la máquina donde lo abras tenga CorelDRAWN. ¿Qué pasa si tú este archivo lo mandas por correo o lo mandas por WhatsApp a una persona que en su computadora no tiene CorelDRAWN? ¿Lo podrá abrir? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? No. No puede. No puede. No puede. Exactamente. No tiene el programa. Debe tener el programa para abrirlo. Y no solo el programa, sino el programa con la versión adecuada de CorelDRAWN para poder abrirlo. De eso vamos a ir hablando poco a poco. Lo que quiero que se entienda es que cuando tú guardas un archivo en cualquier programa de diseño gráfico, primero se guarda como un archivo fuente. Y listo. Luego vamos a ver lo demás. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, la evidencia, ¿cómo la obtienes? Ya lo guardé. Ya lo tengo como archivo fuente. La evidencia la vas a mandar como imprimir pantalla. Que ya te lo dije, ya creo en una clase anterior, pero lo vamos a recordar nuevamente porque esto aparte es muy importante para mí. Dice, quiero imprimir la pantalla para dar la evidencia. Muestra a Corel en vista preliminar de tu trabajo, en vista, en presentación preliminar. ¿Qué voy a hacer? El profe me está pidiendo esto ya. Me voy a archivo y me voy a presentación preliminar. Ya está mi presentación preliminar. Esto es lo que quiero que me mandes por WhatsApp. ¿Cómo? Mediante una captura. ¿Dónde salen todos? ¿Perdón? ¿Dónde salen todos? ¿Dónde salen los varios? Acá, donde salen todos, donde salen presentación preliminar. Mira, observa. Cuando tú hagas esto, después de que terminemos la clase, en el teclado vas a pulsar imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Y eso hace que ya copies tu pantalla. Una vez que logras eso, en esta vista, cuando terminaste, yo le voy a hacer, mira, imprimir pantalla. Y luego, una vez que haces imprimir pantalla, ¿a dónde vas a ir? Te vas a ir al WhatsApp del grupo, pues, ¿no? Aquí está el WhatsApp del grupo, aquí está el WhatsApp del grupo. Ahí está. Y luego, simplemente, voy a pegar profe. Aquí está mi trabajo. Aquí está mi práctica. Y lo pegas. Ahí está. Y va a salir. Voy a recibir yo tu práctica con tu nombre. Ya está la evidencia de que has hecho tu práctica. Ah, perfecto. Muy bien. Pero, por ejemplo, ya su compañera Daisy ya lo ha mandado, ya, rosadito. Acá ya lo están viendo en vivo y en directo, en línea. Ya, seguimos, por favor, todavía no terminamos. Entonces, cuando ya hayas hecho eso, eso es lo primero, ¿no? Pero, ¿ahora qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Lo que vas a hacer es trabajarlo también a nivel de exportación. Exportar diseños terminados. ¿Qué es lo que se hace en la vida real en un diseño, en un programa de diseño gráfico, muchachos? Miren, cuando tú ya terminaste tu diseño, primero lo guardas como archivo fuente, ¿sí o no? Pero, cuando quieres que ese diseño lo vea cualquier persona, lo mandes a tu cliente, lo mandes a quien lo va a imprimir en la impresora, en el plotter, etcétera, lo puedes mandar en un formato que sea asequible, que lo pueda abrir. Y esos formatos pueden ser un formato de imagen JPG o un formato PDF, como dijo su compañero, que son comunes, que cualquiera lo puede abrir. Que no necesitas que tenga Corel para que lo abra. Y eso es lo que significa exportar. Vas a exportar tu trabajo para que cualquiera lo pueda abrir. Y eso es lo que quiero que hagas para que me adjuntes este archivo en Classroom. Porque en Classroom, la vista preliminar no interpreta CorelDRAWN. En Classroom, interpreta PDFs o interpreta archivos de Office o interpreta imágenes. Entonces, ¿cómo vas a exportar esto cuando tu cliente te diga, sabes qué, quiero ver el diseño? Le mandas un archivo en Corel y tu cliente te dice, ay, no lo puedo abrir, que yo no tengo Corel. Y una renegada ahí, pues no me ha pasado un montón de veces. Lo único que tienes que hacer es simplemente exportarlo, porque tú no sabes tu cliente y de repente solamente sabe su Word con la ajusta. Entonces, tienes que darle lo más fácil posible. ¿Cómo lo exportamos? Cada vez que tú terminas, y de aquí en adelante, cada vez que tú terminas de hacer un diseño, ya, como este por ejemplo, vas a seguir los pasos que están acá. Archivo, exportar. De frente nada más, mira. Arriba, archivo y luego exportar. Y te va a decir, ¿a dónde lo quieres exportar? Lo voy a exportar a mi escritorio. Escritorio. ¿Con qué nombre? Puede ser el mismo nombre. ¿Sabes por qué? Porque no lo va a chancar debido a que van a ser formatos distintos. Por defecto, te dice que lo exportes a JPG, que es una imagen común y corriente que cualquiera lo puede abrir. JPG es un formato de archivo de imagen. Si tú le das clic a la lista desplegable, tienes un montón de opciones para que puedas elegir en qué formato lo puedes exportar. Entre ellas, está PDF también, que es muy común. Cualquiera de las dos. Para este ejemplo, vamos a usar JPG. Se llama tarjeta 1 y ahora lo único que hacemos es darle clic al botón exportar. Estamos exportando nuestro trabajo y me sale la ventanita de confirmación de exportación, donde puedo cambiar muchas características, pero para el caso, solamente le das clic al botón aceptar. Ya está. Ya lo exporté. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy al escritorio y mira. Acá tienes tu archivo fuente tarjeta 1 y acá tienes tu archivo exportado como imagen que se llama tarjeta 1. Este archivo exportado cualquiera lo puede abrir. Cualquiera lo abre porque es una imagen común y corriente. No necesitas tener Corel, sino que lo abres directamente como si fuera una imagen común. A eso se llama exportar y cuando hablemos de Photoshop también vamos a ver el mismo concepto. ¿Ya? Bien. Quiero preguntas, por favor, hasta esta parte. De repente hay confusiones. A ver, preguntas, curiosidades. Escucho. ¿Aló? Profesor, una consultita. Dime. Al comienzo se selecciona qué tipo de hoja vas a usar, horizontal o vertical. Y una vez que, por ejemplo, yo ya lo trabajé y quiero cambiarle, ¿se puede hacer? Claro, se puede cambiar, pero al cambiar la página se va a descuadrar tu trabajo. Tendrías que adaptarlo. Por ejemplo, acá, mira. Mira, si yo este diseño que está en horizontal lo vuelvo a vertical, ¿qué sucede? Mira, ya lo volví a vertical. La hoja se puso vertical. Mi diseño está en horizontal, pero la hoja está en vertical. Lo que se imprime es la hoja. Todo lo que está dentro de la hoja es lo que se imprime. Si tú lo mandas a la impresora, solamente te va a imprimir una parte de tu diseño, nada más. ¿Qué es lo que deberías hacer? Adaptar tu diseño a la hoja, ¿no? Es un trabajo, pero se puede hacer. Depende de tu necesidad. Sin embargo, no es aconsejable, porque cuando tú inicias un diseño, debes estar seguro de cuál va a ser el tamaño de tu diseño y la posición de la hoja en la cual vas a trabajar. A veces me ha pasado también, estamos haciendo un diseño, el cliente me dice una cosa y luego después cambia de opinión. Esa es doble chamba, porque vas a tener que modificar posiciones, tamaños, textos, formas y bueno, es complicado, ¿no? Pero de poder hacer se puede. En casos de emergencia se puede hacer. ¿Otra duda? ¿Otra duda? Profesor, buenas noches, disculpe. ¿Cómo le modifico el color del texto? Ya. El texto se comporta como una forma cualquiera. Si tú le das un clic, se selecciona. Y en la paleta de colores, simplemente le das clic izquierdo normal y vas cambiando de colores nuestro texto. ¿Ya? Así es, mire ja. ¿Correcto? Sí, gracias, gracias. Profesor, otra consulta sobre esa línea que está en la esquina de la hoja, ¿no se puede cambiar el color? Ya. Una línea o un contorno se cambia de color con clic derecho. Clic derecho en la paleta de colores. Por ejemplo, ya no le doy clic izquierdo, porque clic izquierdo es para rellenos. Pero clic derecho es para contornos. Cierra tu micro, por favor. Cierra tu micro, ya. Gracias. Clic derecho es para cambiar color de contorno. Clic derecho. Clic derecho. Miren, si estoy dando clic derecho, clic derecho y cambia los colores de mi línea o de mi contorno. Si yo selecciono acá también, le doy clic derecho, me va a cambiar los colores de mi contorno. Miren cómo estoy cambiando los colores de los contornos del texto. No se nota mucho porque tal vez no hay, no está muy ancho. Ya lo vamos a ver a profundidad cuando trabajemos full contornos y rellenos, ¿ya? Para cambiar color, entonces una línea, clic derecho en la paleta. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda, por favor? Profesor, disculpe, yo me perdí en cómo agregar un texto. O sea, lo tengo todo hecho, pero cómo agregar un texto no he podido, me perdí ahí. Muy bien. La herramienta de texto está en el lado izquierdo, en la caja. Le das un clic y luego el puntero del mouse toma esta forma. En tu página de dibujo le das un clic también y aparece el cursor. No se arrastra, se da un simple clic. Y acá escribes, ¿no? Lo que desees. Por ejemplo, Alcides. Si estoy viendo en pantalla su nombre. Luego que escribas le das clic a la herramienta selección y ahí tienes tu texto. Lo puedes mover, modificar. Puedes cambiarle el tipo de letra, color y muchas cosas más que vamos a ver después. Ya, gracias, chicos. Ok. Sí, gracias. Última parte, última parte del adiestramiento de hoy. ¿Cómo me mandas esto por Classroom? Miren. Ya tenemos nuestro archivo exportado en el escritorio. En Classroom, de aquí en adelante, en Classroom me lo vas a enviar como archivo terminado, como archivo exportado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me vas a mandar la captura de pantalla por WhatsApp, sino que me vas a subir tu archivo terminado. ¿Ya? ¿Y cómo lo subo? Ya. Pon atención, te voy a explicar pasito a pasito para que no hayan excusas, por favor. Profe, profe. Sí. Una última consulta rápida. Dime. ¿Le mandamos la tarea por Classroom en PDF o en archivo de Corel? En archivo terminado JPG. Repito. Ah, en JPG. En JPG. No me mandes archivos fuente. Mándame archivos exportados en JPG. Por eso les he explicado esa parte. ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Para el que se perdió la explicación, una vez más, por última vez, por favor. Termina de hacer tu diseño y le das archivo, exportar. Voy a mandarlo esto al Classroom. Lo exporto, lo guardo en mi escritorio, le pongo nombre y elijo JPG. Y le doy exportar. A mí me sale, ¿quieres reemplazarlo? Porque ya lo hice, ya le digo que sí. Una vez que le das exportar, te sale esta ventana de confirmación y le das aceptar. Y listo, ya está exportado. Acá está, en tu escritorio. Este, este de acá, este señor que está aquí, este es el que quiero que me lo mandes por Classroom. ¿Y cómo? Ahí está. Vamos a verlo pasito a pasito. Abro, entonces, mi ventanita de Gmail, por decir, para hacértelo fácil. Hay muchas formas de entrar. Vamos a entrar por Gmail. A ver, vamos a entrar con una cuenta, cuenta de una compañera. Te va a pedir que ingreses tu cuenta. Obviamente, tú vas a ingresar a tu cuenta de correo corporativo. Ya, setpro.brht.com Tu cuenta de correo corporativo. Con tu clave de correo corporativo. Y entras. Entras con tu cuenta de correo corporativo y con tu clave de correo corporativo. Luego de eso, vas a ver tus clases en Classroom, pues, ¿no? Vas a ver tus clases en Classroom. Y vas a entrar a tu clase en Classroom. Esto es lo que vas a ver en Classroom. ¿Ya? ¿Y a dónde vas a ir? Vas a ir acá a trabajo de clase. En trabajo de clase, ya hemos desarrollado la parte 1. Hemos desarrollado la actividad 2. Esta es la actividad que tienes el día de hoy. Entonces, miren. Le vas a dar clic. La teoría, ¿dónde está? ¿Dónde está el archivo donde he sacado todos los pasos? Está donde dice, realizando tarjetas personales. Le doy clic. Ver material. Y ahí está la práctica. Práctica 3 la he puesto acá ya. Práctica 3. Todo lo que te he indicado ahorita en clase está acá. Todo. Todo. Y aparte de estar acá, lo que hemos hecho, está tu tarea también para el día de mañana. El día de hoy, ¿cuál es tu trabajo? El día de hoy es que me hagas esto hasta este punto nada más. Facilito, ¿no? Hasta este punto que me lo hagas. El día de hoy hasta mañana tienes tiempo. Pero, el día de mañana no tenemos sesión. A ver, repito. Habíamos ya conversado esto desde el día lunes. El día martes, perdón. Los días viernes no tenemos sesión presencial así en Google Meet. Los días viernes no. Los días viernes yo les voy a dejar una tarea en Classroom. para que tú lo desarrolles y te entretengas el fin de semana. Te entretengas sábado, te entretengas domingo y me lo presentas el día lunes siguiente, si quieres, la tareita que yo te voy a dejar mañana. Entonces, repito, mañana no tenemos parte presencial, tenemos simplemente desarrollo asíncrono, se llama, a través de la plataforma. Y qué vas a hacer el día, hoy día, hoy día haces esto hasta mañana, pero mira, tu tarea para el fin de semana, ¿cuál va a ser? Tienes varios modelos de tarjetas acá, un modelo, dos, tres modelos, cuatro, cinco, seis, siete. No te voy a pedir que me hagas todos, no. Vas a hacer uno nada más. Tú eliges, tú eliges, es libre. Haz uno de estos modelos, uno nada más. Me mandas el pantallazo, como ya te indiqué con imprimir pantalla, y también me lo adjuntas en Classroom, como te voy a enseñar ahorita. ¿Ya? Esta es la tarea para el día próximo lunes. Tienes viernes, sábado, o este sábado, domingo para hacerlo. Pero para el día de mañana, viernes, vas a hacer lo que hemos realizado hoy día. ¿Cómo lo adjunto? Ahora sí, ya lo tengo, el material está acá. Ahora, ¿cómo hago mi tarea? ¿Cómo lo adjunto? Mira, acá está tu tarea. Dice, realizar y exportar el diseño. Le doy clic. Dice, fecha de entrega. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Mañana. Te he asignado esta tarea. Ver la tarea. Voy a ver, voy a ver mi tareita. Y acá está. Lo que tú vas a, a donde siempre vas a ponerle atención, es a esta zona. Tu trabajo. Acá es donde siempre vas a ponerle atención. ¿Ya? Acá, como te enseñé ya, le das clic al botón añadir o crear. Ojo, tu archivo ya está acá. Tu archivo exportado ya lo tienes listo. Entras a Classroom solamente para adjuntarlo y enviármelo. Entonces, le das clic a añadir o crear. ¿Y qué opción vas a elegir? Vas a elegir la opción archivo. Esto es lo que vas a elegir. Archivos. Le das un clic a archivo. Y luego, vas a buscarlo. Seleccionar archivos de tu dispositivo. Le das clic. ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu archivo terminado? Está dentro de escritorio. Escritorio. Y está, lo buscas. ¿Dónde está? Tarjeta 1. ¿Dónde estará? Acá está. A ver, pregunto. Pregunto. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién me responde? ¿Voy a adjuntar este archivo que se llama tarjeta 1 que está arriba o voy a adjuntar este archivo tarjeta 1 que está abajo? ¿Cuál de los dos? El de arriba o el de abajo. El formato JPP. Este sí o no. Este sí o no. Este no. ¿Sí? No, no. No. No, el de abajo. De abajo. El de abajo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? El segundo. ¿Seguro que no es este? Eso no. Porque ese está en... Este no, porque no lo voy a poder utilizar en clave. Ajá, muy bien. Excelente. Este no, porque está en archivo fuente. Este te lo quedas para ti. Esto no. ¿Esto es tuyo? No. Lo que me vas a mandar es el exportado, ¿sí o no? Este, el que está exportado en JPG. Muy bien. Seleccionas este y le das a abrir. Listo. Y luego acá le das clic al botón subir. Y comienza a subir el archivo. Sube, sube y ya está. Mira lo que está pasando acá. Está cargando tu trabajo. Tu trabajo está cargando. Entonces, como este es tu cuenta y ya tienes acá tu archivo adjunto, simplemente le das entregar. Si quieres me mandas un comentario privado, ¿no? Uf, con la justa, ¿no? Con la justa, es terminé. Ya está. Y me lo envías un comentario privado. Yo te voy a responder cualquier cosa. No hay problema. No es obligatoria. Es opcional, ¿no? Así mantenemos lo que se llama la retroalimentación. Famosa retroalimentación. Acá entonces, una vez que ya tú has adjuntado tu archivo, le das entregar. Y te dice, ¿quieres entregar tu trabajo? Se enviará un archivo. Le das entregar. Entregando, entregando, entregando. Y ya está. Eso es todo. Acá ahora ya dice, ya no dice tarea asignada, sino dice tarea entregada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en mi classroom de docente, en mi classroom de docente, ¿qué va a suceder? Voy a entrar a la parte que se llama calificaciones. Yo voy a esperar, ¿no? Ya voy a esperar a ver que mis alumnos me manden, me adjuncen su archivo. Le doy un clic a calificaciones. Y miren, en calificaciones, esto es mío, esto yo lo veo, esto no lo ves tú. Ya tengo acá, todos ustedes están aquí. Acá están. Ya, algunos tengo que depurarlos, porque son muchos. Ya tengo sus primeras notas, que son el día de hoy. Todo esto es lo que yo les he publicado. ¿No? Ahí están sus notas de hoy. Pero el día de mañana ya está la tarea asignada. Su compañera Elisa, que es la que he hecho el ejemplo, ya me envió. Y también Daisy me lo acaba de enviar. Vamos a ver ambos, ya, a ver cuánto le ponemos. Primero, el ejemplo que hemos visto hoy día. A ver, le doy. Voy a ver su entidad. Yo también envío. Vamos a ver, no te preocupes. Miren, así yo veo su trabajo. Su compañera me envió. Ajá, muy bien. Su compañera me envió esto. Yo lo veo. Qué bien, está bonito. Y acá está su comentario. Cuidado. Uf, con la excusa terminé. Muy bien, le pongo. Muy bien hecho. Ya está. Le contesto. Y ya está el diálogo de retroalimentación. Sencillo y finito ahí. Y falta su nota. Como lo hizo a tiempo y lo hizo bien, le pongo su veinte, pues. Veinte, ahí está. Y lo devuelvo. Devolver. Devolver. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a recibir su nota ya en su correo. O lo van a ver en su Classroom. Van a ver el veinte que les he puesto. Una vez que veas el veinte que te he puesto, entonces, ya terminé contigo. Vamos a ver, acá, ¿quién más me presentó ahorita? A ver, vamos a ver. Daisy me lo acaba de presentar a alguien más. José Francisco Villavicencio y Juan García. Ya me lo han presentado. Son flash estos muchachos. Ya, a ver. Primero las damas. Daisy, vamos a ver su trabajo. Ver entrega. A ver, Daisy, ¿qué tal hizo su trabajo? Se abre, se abre. Ahí está. Muy bien. Daisy ya lo hizo. Lo hizo rosadito. Le gusta el color rosado. Ya lo diseñó. Bueno, de frente ya te pongo tu veinte. Ya está, ya. Devolver. Devolver. Ya tienes nota. Ya hiciste tu trabajo de día. Así de sencillo. Y así, miren cómo me la paso yo corrigiendo uno por uno cada uno de ustedes. Se dan cuenta. Y su nota ya se va a actualizar. Ya Daisy ya tiene su nota. Y cuando se actualice, yo voy a publicar la nota más tarde. Ya. Más tarde reviso a estos muchachos, ya. Más tarde los reviso. Aquí está su veinte de su compañera Daisy. Ya, a ver. ¿A cuál le reviso? ¿Quién me dice? ¿Cuál de los dos? Ya, Juan García. Vamos a ver Juan García. El trabajo de Juan García. No, Juan García no lo adjuntó. Muy bien. Este es un buen ejemplo. Juan García no me adjuntó. No lo adjuntó bien. Entonces no puedo ver ningún archivo adjunto. ¿Ven? Y acá, si yo veo esto, ¿qué le pongo? Uy, cero, ¿no? No lo voy a hacer todavía. Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver. José Francisco. Vamos a ver. Ver entrega. Ahí está. Ya está. Ese es su tarjeta de José Francisco Villavicencio Espíritu. Ya lo hizo. Ya lo recibí. Ahí está mi trabajo, profesor. Me puso. Muy bien. Tranquilamente te pongo tu veinte. Pues no hay problema. Y así voy a llenar todo mi registro. Por eso les digo. Classroom me va a permitir revisar sus trabajos. Y voy a colocar aquí todas las notas y van a salir mis registros. Y voy a tener todo. También presentó Ricardo. Ya, bueno. Poco a poco lo voy a revisar. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes. Les he querido dar una vista amplia de todo este proceso. Para que puedan ustedes tener conciencia de que estamos llevando un curso serio. Estamos llevando un curso en el cual vas a aprender y aparte vas a estar controlado. Ah, me olvidaba algo más. Tu asistencia de hoy antes de que cerremos. Miren, todos vean la parte del chat, por favor. Todos vean la parte del chat en la parte derecha. Vean todos la parte del chat. Voy a publicar un enlace. Lo acabo de publicar. Esta es tu asistencia del día de hoy, que lo voy a tomar siempre al final. Entren, por favor, a la asistencia. Denle clic todos al chat. Y hay un vínculo a un pequeño formulario. Lo único que tienes que marcar es tus apellidos y nombres y el día de hoy. Porque automáticamente con eso yo voy a saber quiénes han asistido a la clase del día de hoy. A ver, tómense 30 segundos para hacer esto. Denle clic al enlace que está en el chat. No lo voy a publicar en WhatsApp. Porque cualquiera va a poder entrar ahí. No, lo voy a publicar en el chat de este Google Meet. Para que ustedes lo puedan, los que están en Google Meet nada más, puedan tener acceso. Ya, yo lo voy a revisar después. No se preocupen, confíen en que va a llegar si lo haces bien. Solo coloca sus apellidos y nombres y el día de hoy nada más. Y con eso yo voy a tener la asistencia que voy a publicar también. Los que han asistido el día de hoy a la clase. Con esto, jóvenes, les quiero decir que ustedes están en un curso serio, en una institución seria, en la cual se evalúa la asistencia y los trabajos. En la cual también yo soy flexible siempre y cuando ustedes me digan qué problemas pueden tener para no hacer una actividad. Y los apoyo y les doy el soporte respectivo. Las próximas. En cualquier momento va a entrar el director, va a entrar un especialista del OJEL o del ministerio. Hacernos un monitoreo de nuestras clases, cómo las estamos llevando. Bueno, todos estamos preparados. Desarrollamos las clases normales. Y yo voy a preguntar en este momento, por ejemplo. Ya terminan de llenar porque lo último que vamos a hacer es que me van a mostrar sus pantallas. Las dos de ustedes o tres de ustedes me van a mostrar sus pantallistas. Ay, ese es un problema. Para que me digan o me muestren cómo está su trabajo. A ver. Llenen su formulario. ¿Ya está? ¿Lo han llenado todos? ¿Ya está, profe? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, voluntario. ¿Quién me va a mostrar su pantalla, por favor? Yo, profe, yo. Aquí. Ricardo. O César Ignacio Escalante. A ver. César Ignacio. ¿Vas a mostrar? Ahí voy, ahí voy. A ver. Sí, profe. Muy bien. Te esperamos. Ya, está bien. Muéstranos tu Corel. Muéstranos tu Corel. Muestra Corel. Minimice eso y muestra Corel. Minimízalo y muestra Corel. Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Qué pasó? ¿No se pudo? Ya, sí. No, presión el celular. Au. No, pues. Tiene que ser de tu misma máquina. A ver, siguiente. Último. ¿Quién me va a presentar para su 20 hoy día también? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo también puedo. Yo también puedo. A ver, Mirja. Mirja. Daisy, tú ya tienes 20. Ya, Mirja. A ver. Presenta tu pantalla, Mirja. A ver, Mirja. Muy bien, Mirja. Perfecto. Ya, dale presentación preliminar. A ver, dale presentación preliminar. Dale presentación preliminar. Uno más. A ver, un momentito. Vamos a revisarlo bien. Ok. Muy bien. Listo, Mirja. Perfecto. Excelente. Gracias. Puedes dejar de presentar. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Sé que todos quisieran, pero el tiempo se nos ha ido volando. Última ronda de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ya, miren. Para que quede claro, observen cómo trabaja este formulario. Cuando tú le das clic al enlace, va a aparecer este formulario. Esta es la manera en la cual vamos a controlar la asistencia cada día en Google Meet. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Acá está el nombre del módulo, quien les habla, su profesor y el ingreso a las 7. Son las 8 y 33, nos hemos excedido, pero vale la pena. Acá vas a poner tu nombre. Francisco Florencio. Ya, Florencio. Listo. Y marcas qué día es hoy. Solamente suficiente con marcar qué día es hoy, nada más. ¿Por qué? Con eso yo voy a tener el listado de quiénes son presentes y sale la hora todavía. ¿Qué día es hoy? Hoy, jueves, ¿no? Y le doy a enviar, nada más. Y te va a salir, gracias por registrar tu asistencia, nada más. Con eso diariamente yo voy a tener la asistencia de cada uno de ustedes. Y lo voy a hacer casi al final de la clase. No al inicio, sino casi al final. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora sí. Hoy día nos hemos excedido un poco, pero como les digo, valió la pena. Consultas finales, ya para tomar la foto de promoción. Está claro su trabajo. El día de mañana voy a colgar la tarea. Que ya saben cuál es, ¿no? ¿Saben cuál es? Pero igual mañana lo voy a colgar para habilitarlo y lo puedan subir el fin de semana. Y el día lunes nos estaríamos encontrando. Espero que esta semana, estoy seguro, ha sido una semana muy productiva. Espero haber logrado que ustedes adquieran algunos conocimientos. Me da mucho gusto poder encontrarlos. Y espero igual, Dios mediante, encontrarlos el día lunes también. El día lunes podamos reunirnos nuevamente en nuestras sesiones. ¿Sí? De mi parte, les agradezco la atención. Y nos veríamos el día lunes. ¿Correcto? El video de esta clase lo voy a colgar dentro de media hora para que lo puedan revisar. ¿Ya? Bien, chicos. Si no hubiera alguna otra duda, me despido hasta el día lunes. Que pasen un muy buen fin de semana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos el día lunes. ¿Correcto? Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense ustedes. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Chao. Profesor, ¿puedo eliminar el core 3 y bajarme de nuevo al core 7? Porque como está en inglés algunas cosas, no se puede trabajar así. Mira, si lo deseas hacer, no hay problema. Con tal que funcione y lo tengas presente en tu máquina, lo haces. ¿Correcto? Sí, profesor. Gracias.